Esto es Rocola TV, bajo la conducción de Edwin Rosado, Mr. Rocola. Esto es Rocola TV, bienvenido a todos ustedes a nuestra programación semanal, brindándoles los mejores talentos nacionales. Hoy por hoy nos acompaña una gran artista de gran trayectoria en el Ecuador, Betty Alarcón, una de las conocidísimas artistas que le hace de todo, Rocola, cumbia, merengue, bueno, paseíto, pero en este momento está invitada a nuestro programa para cantar lo que les gusta a todos ustedes, la Rocola. ¿Qué tal Betty? ¿Cómo te va? Muy buenos días, bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días Edwin, contenta por la invitación, gracias mil, te agradezco mucho. Y sí, hacemos de todo un poquito. Cuéntanos Betty, este 2015, ¿qué tienes preparado en lo que ya tiene que ver con tu carrera musical? Bueno, sí, estoy haciendo un tribal, que se llaman 15 temas de Rocola, 15 de balada y 15 tropicales. Pero al estilo tribal. Así, sí. Sí, es algo que ahora últimamente están utilizando en este nuevo género musical. Betty, en 2014 te dio el gran desastre porque vimos que justamente no desmayas en la música. Sí, efectivamente, gracias a Dios me mantuve trabajando y bueno, aquí seguimos en pie de lucha. Bien, aquí estamos con Betty Alarcón en vivo y en directo en Rocola TV. Vamos a escuchar sus canciones en este momento. Gracias. Esto es Rocola TV. Recuerdo con cariño este romance inmenso, que eras muy humilde cuando llegaste a mí. Eso se hizo hermoso, compartimos muchas cosas, la vida sigue y sigue y hay que vivirla con amor. Eso se hizo hermoso, compartimos muchas cosas, la vida sigue y sigue y hay que vivirla con amor. Tú siempre me decías que sin mí no vivirías hasta que un cierto día me pusiste condición. El engaño siempre duele, la traición casi me mata, pero un día te veré mendigando mi querer. El engaño siempre duele, la traición casi me mata, pero un día te veré mendigando mi querer. Lo que has hecho tú conmigo con el tiempo se olvida, pero eso sí te digo que me dejaste marcada. Yo no fui la primera, solo fui la segunda, y ahora yo te dejo el camino a la tercera. Tú siempre me decías que sin mí no vivirías hasta que un cierto día me pusiste condición. El engaño siempre duele, la traición casi me mata, pero un día te veré mendigando mi querer. Bendigando mi querer, bendigando mi querer. Cogida de la mano voy con él, de ese hombre que lo quiero y que lo adoro, recordando tantos momentos lindos con mi esposo muy hermoso y que lo adoro, pero nadie sabe mi tragedia de la aventura que yo estoy viviendo. Estoy enamorada yo de aquel, de un nuevo amor que me está queriendo. Estoy enamorada yo de aquel, de un nuevo amor que me está amando. El uno es mi esposo, el otro es mi amante, cariños diferentes. Los dos son elegantes, no quiero yo perderlos, pues quiero solo amarlos. No tengo otra salida, no tengo otra salida, los dos son necesarios. Pero nadie sabe mi tragedia, de la aventura que yo estoy viviendo. Estoy enamorada yo de aquel, de un nuevo amor que me está queriendo. Estoy enamorada yo de aquel, de un nuevo amor que me está queriendo. Estoy enamorada yo de aquellos, y con la muerte yo quiero perderlos. A mi esposo y a mi amante, a ninguno de los dos quiero perderlos. Los dos son elegantes y por igual voy a quererlos. Mi esposo me da cariño, mi amante me da pasión, los dos son una dulzura y que ricos de corazón. El uno es mi esposo, el otro es mi amante, cariños diferentes. Los dos son elegantes, no quiero yo perderlos, pues quiero solo amarlos. No tengo otra salida, los dos son necesarios. Pero nadie sabe mi tragedia, de la aventura que yo estoy viviendo. Estoy enamorada yo de aquel, de un nuevo amor que me está queriendo. Estoy enamorada yo de aquellos, y con la muerte yo quiero perderlos. Estoy enamorada yo de aquellos, y con la muerte yo quiero perderlos. Pero no puedo, quisiera arrancarte de mi corazón. Quiero salir de todo lo tuyo, quiero y no puedo porque te amo. Quiero y no puedo porque te amo. ¿Qué puedo hacer, Dios mío, con este amor? Dame fuerza, Señor, para olvidarlo. Quiero y no puedo dejar de amarlo, y de mi mente poder apartarlo. Escúchame, Dios mío, y haz que pronto olvide este amor prohibido que nunca será mío. Escúchame, Dios mío, y haz que pronto olvide este amor prohibido que nunca será mío. ¿Qué puedo hacer, Dios mío, con este amor? Escúchame, Dios mío, con este amor prohibido que nunca será mío. Escúchame, Dios mío, con este amor prohibido que nunca será mío. Que nunca será mío. Que nunca será mío. Que nunca será mío. Esto es Rocola TV. Y esta fue la participación de Betty Alarcón aquí en Rocola TV. Betty, los teléfonos para contrato para toda la gente que nos está viendo en este momento. Sí, claro, al 0982841227. Los teléfonos están en pantalla para que ustedes puedan contactar a Betty Alarcón. Y no se olviden que pueden escribirnos a Rocola TV en YouTube y Facebook. Síganos a través de la página Radio Naval en Facebook y también en el YouTube como Rocola TV. Ahí estamos justamente compartiendo con todos ustedes nuestra programación. Sus saludos los estaremos dando. Gracias, Betty. Esto es Rocola TV. Esto es Rocola TV. Bajo la conducción de Edwin Rosado, Mr. Rocola. Gracias,警ara. Todo día. Esto es Rocola TV. wass recordar aloe más Linux. Todo día es Rocola TV. Yantenlla a la misma economíaeller que nos utilizamos en el momento YOUAC. Optba a DoToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToost toToToToToToToTo Definitely want Anti-1. Gracias.